Se ha cerrado el mercado de fichajes, qué espectáculo ha dado más de uno en estas últimas horas de mercado que siempre han tenido mucho de circo, de vaivenes, es una materia que indiscutiblemente le gusta mucho al aficionado porque siempre se interesa cómo va a rematar su equipo las plantillas y bien que lo notamos en el tráfico de muchos deportes. Muchas gracias a todos por confiar en nosotros y por acudir, no sé cuántas veces, espero que muchas, la tarde-noche antes del cierre del mercado a ver qué era lo que poníamos para informaros de vuestros queridísimos equipos. Bueno, en el Sevilla yo creo que la planificación ha dejado un sabor enrarecido, un poquito contradictorio. Es verdad que el equipo refuerza el centro del campo, a poco que aporten Sumaré y Sou creo que por ahí puede ganar el equipo, que no es poco, que no es poco, pero se observan grietas que no ha tapado el director deportivo Víctor Horta, especialmente la del centro de la defensa que se queda muy, muy, muy cogidito con alfileres. Sin olvidarme también del bajón que ha dado el equipo en cuanto a la calidad en la portería. Y Mariano, y ahí me callo, porque quiero escuchar a Paco Cepeda y a Lucas Auris sobre esta opinión del fichaje que a última, ultimísima hora se coló por el Sánchez Pizjuán sorprendiendo a todo el mundo. En el Betis creo que es la sensación contraria. Ha quedado un buen sabor entre el aficionado. Ramón Planes, el nuevo director deportivo, le ha dado la vuelta a la plantilla o una profunda reconstrucción con muy poco dinero, porque apenas ha gastado dinero el Betis. Los 7,5 millones de euros en up de los 2,5 en Altimira y seguramente habrá por ahí un chorreo a contar, pero no es una cantidad que nos sorprenda, ni muchísimo menos. Y luego creo que la noticia positiva es que ha mantenido a sus mejores futbolistas, especialmente a un Guido Rodríguez que lo tiene claro. Se va a quedar aquí aportando y ya veremos si cae la renovación de contrato. Y con un up de que antes de ponerse la camiseta del Betis ya genera alegría. No, voy un paso más allá. Alegría causa euforia entre los aficionados del Betis porque qué duda cabe que este futbolista está teniendo unas primeras horas muy agradables. Le ha gustado este fichaje entre el aficionado del Betis. Venga, que nos vamos con el análisis. Gracias al Grupo Bromar. Busca, hallar y habitar. Llame al 954-221-058 o ponga un correo a info arroba grupopromar.com. Los nombres propios con la casa del TPV. Conozca los detalles de la nueva ley antifraude. Llame al 955-545-811. Y MD Comunicación, porque si lo ven, lo vendes. Visita la web www.mdcomunicacion.es Venga, vamos a empezar. También en descargo del Sevilla, creo que es justo reconocer la situación de tremenda dificultad. Tremenda dificultad en la que se ha movido el director deportivo Víctor Horta, ya que mover esta plantilla extensísima, carísima, y me paro con loísima porque quiero empezar este podcast de manera relajada, es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado y se ha encontrado con una dificultad que evidentemente tenía que sortear. Pero a lo que voy, Paco, voy a empezar por lo último que suele ser lo más importante. Mariano, futbolista libre, que jugó o estuvo en el Real Madrid, es jugador del Sevilla. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo con esta noticia? Bueno, se me quedó muy cortado, ¿no? Todo lo que hemos venido diciendo en tiempos anteriores sobre, precisamente, un futbolista que se ha puesto de moda, ¿no? Lo siguiente, que es Isco, que para mí es un exjugador de fútbol que actualmente ha revivido, pues lo mismo tengo que aplicar desde Mariano. No soporta ningún análisis de big data de ninguno. Ninguna estructura profesional puede aprobar el fichaje de Mariano. Y luego vamos a entrar seguramente en la profundidad de cuánto cuesta, que cuesta poco, pero que más da. Así que todo lo que cueste, en principio, es un gasto innecesario. ¿Que luego juega el fútbol? Mira, yo ya tengo, en fin, unos cuantos de años, mi profesor Luca ya me ha enseñado, no le ven nada definitivo, el maestro. Pero, vale, todo lo que queramos. Pero, ¿entonces en qué consiste esta profesión del fútbol? En decir, ¿hay que ver? ¿Hay que esperar? No, yo no puedo esperar. Yo luego será Maradona con 20 años. Pero en el día de hoy, cuando yo le echo el lápiz y veo y escucho un año detrás de otro Mariano diciendo, no, no, yo prefiero quedarme aquí en el Madrid a las claritas, una Copa de Europa más y mi cuenta corriente para arriba, para arriba, para arriba. Usted, bueno, es que no juega el fútbol. Pero unas aportaciones se le cuela a todo el mundo. El último chaval que llega del Castilla se le cuela por delante. No juega nunca, pese a que no tiene delantero el Real Madrid. Entonces, mi análisis futbolístico que tiene que ser, que eso no vale para nada. Eso no vale para nada. Ahora, ¿qué luego es Maradona? Oye, pues esto porque nos dedicamos a algo que es una auténtica charlotada. Ha buscado a uno muy barato. Hombre, ya, la broma es que Mariano fuera un... Bueno, barato. No te va a costar Mariano de ficha 4,5, que era lo que cobraba en el Real Madrid. No, barato eres tú. Pero barato, claro, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Barato soy yo, efectivamente. Barato es la tosta que me pone Gaby todos los días. Un saludo a Gaby desde aquí. Y me caigo y no puedo maniobrar con el balón. Digo que hay Copa de África, el Sevilla-Mendilíbar ha pedido un delantero y aquí está uno muy barato, que va a tener poco coste para el Sevilla, Lucas. Sí, vamos a ver. Si no conociéramos de nada a Mariano, viniera un futbolista absolutamente desconocido de una liga remota, pues bueno, sería una operación admisible, según lo que parece que va a costar y según el rol que va a tener en la plantilla. Nadie veía demasiado claro que el Sevilla necesitase un tercer delantero para competir con los dos primeros en vista de que Rafa Mir al final se quedaba. Bueno, oye, efectivamente es para las semanas de la Copa de África, partidos de la Copa del Rey, seguramente que habrá algunos ante rivales menores. Bueno, venga, admitimos pulpo como animal de compañía. Lo que pasa es que lo que no podemos hacer es una lobotomía y olvidarnos de quién es el futbolista que encarna este fichaje, que encarna este rol que se le ha asignado en la plantilla. Y es un jugador que hace cinco años era un futbolista deseado por el Sevilla, que estuvo a punto de pagar 30 millones de euros por él, pero que tenía el cheque firmado para pagar 30 millones de euros por él, que menos mal, que menos mal. Y que desde entonces, en un larguísimo lustro, pues se ha convertido en un exjugador. Entonces, palabras como profesionalización, palabras como estudio, palabras como análisis. No, no me reviente el artículo, Lucas. Palabras como, sí, que me ha comentado Paco, es que pierden todo el sentido, ¿no? Aquí esto es todo un carrusel de embustes, es un teatro ridículo, ridículo, el que hacen todos estos personajes alrededor de los fichajes y de las planificaciones y de todas estas cosas, y al final hacen lo que buenamente pueden. Lo que buenamente pueden. El Sevilla, tú lo has explicado bien, venía la necesidad y lo ha afrontado, seguramente con demasiada premiosidad, lo que le ha costado algunos millones de euros más, pero bueno, lo ha afrontado bien. La necesidad de aligerar la plantilla lo ha conseguido, se está en el caso de Janusak, de momento un refuerzo inscrito también en la lista de la Liga, y ahí lo dejo. Y después de dar las bajas que tenía que dar, pues le quedaba un margen escaso para reforzarse, que ha utilizado razonablemente bien, excepto que una posición básica como la de central, la ha dejado completamente deje. Recuerden que Mariano, aparte de jugar muy poco en el Real Madrid, porque no contaba para nada, fíjense qué difícil es cuando decimos, pero este futbolista, ¿qué pasa? ¿Cómo que no lo coloca? Hay que ver qué poca habilidad. Y es verdad, la habilidad cuenta mucho. La habilidad, bueno, que sí cuenta mucho, cuenta casi todo. El Real Madrid, que algo sabe de esto, que algo sabe de esto, se ha comido el contrato de Mariano desde el primer día hasta el último. Y el de Hazard, y el de Bale. Quiero decir, estamos con Mariano, quiero decir que cuando un futbolista te dice, aquí me las ven todas, el club no tiene absolutamente nada que hacer. La ruina entra por las puertas. Y además, perdona, Luca, que termino mi valoración, que jugaba muy poco, pero es que se lesionaba mucho. Es que Mariano ha visitado la enfermería del Madrid mucho. Pero, querido director... Vamos a ver cómo está ahora. Querido director, lo mismo eso no era verdad. De unas molestias. Ah, bueno, ya, pero... Es que, bueno, porque... Yo no me voy a meter en... Somos conocedores... En las consultas, pero hay... Somos conocedores... Un montón de partes médicas. Mariano de Díaz baja, espalda... Un montón de bajas médicas de Mariano. La ruina en los clubes entra por las puertas en el Día de la Sonrisa. El Día de la Sonrisa, que está todo el mundo contento, porque llega Papu, pedazo de refuerzo, hasta 2024, y se dibujan grandes aspiraciones gracias al juego sin par. Ahí está entrando la ruina. Con Corona entra la ruina. Con los cuatro años de Januzá, que, oye, este futbolista a última hora estaba libre. Es un robo de draft. Y hemos conseguido traerlo. El Día de la Sonrisa es el que entra la ruina. Con Mariano, en realidad, podemos estar todos más o menos enfadados. Yo ya estas cosas me las tengo que tomar a risa, porque no tengo edad para enfadarme. Pero bueno, oye, Mariano viene, se irá, y seguramente, a lo mejor, como ha dicho Paco, es Maradona con 20 años. Pero no lo parece, ¿no? Bueno, seguramente queda una anécdota Mariano en el Sevilla. Pero el día en el que uno está muy satisfecho porque ha hecho un fichaje, ahí es donde se hipotecan los clubes y el Sevilla está largamente hipotecado. Vamos a hablar, perdona, Miguel Ángeles, de la posición de centrales. Exacto, a eso voy. Es muy grave que el Sevilla no haya firmado un centrales. A ver, Ramos no. Vale, perfecto. No vuelvo al tema de Ramos. Pero otro, ¿no? Yo sí volvería en bucle, pero bueno, da igual. ¿Cuándo le entra al Sevilla a la ruina? Cuando el Sevilla dice, no, hemos planificado, hemos fichado a dos centrales, 30 millones de euros en centrales que se ha gastado al Sevilla hace tres días, como quien dice, ni han su y marcado, fichajes tempraneros en la pretemporada que uno en julio y otro a principios de agosto ya estaba aquí entrenando, preparándose con unos estudios espectaculares de cuál era su rendimiento, la previsión, lo que come, lo que desayuna, si copos de avena o copos de maíz o pavo mechado, todo, perfectamente todo estudiado, excepto que no te olvides de la quinoa, excepto que se lesionan cada 10 minutos los dos y cuando juegan uno piensa, caramba, mejor que este chico estuviera lesionado, porque vaya tela. Ahí es donde los clubes se arruinan. ¿Y por qué no viene otro? ¿Un cedido por ahí? Ya digo, Ramos no, perfecto, venga, el Sevilla ha llegado a la conclusión de que no quiere Lío Ramos. Bueno, lo puedo entender, puede tener sus argumentos, ¿no? ¿Otro no, Paco? ¿Otro no? Bueno, a mí no me pueden contar la película del centro de la defensa y de los seis centrales porque en la última semana, de manera para mí un poco ridícula, estuvo detrás del englet que cobra 12 millones de euros, es decir, no cuenten la película de los seis centrales. 12 más 4. una parte aplazada. Y ahora se queda con un centro de la defensa que está temblando, ¿eh? Está temblando, ¿eh? Es una pregunta obligada cuando, porque nos vamos a sentar delante de los dirigentes del Sevilla cuando presenten a Mariano, porque a Mariano hay que presentarlo porque hay muchos que se han olvidado de él, ¿no? Entonces hay que presentarlo y también a este chico Sumaré, que por cierto, no puedo tener mejores informes del chaval y también tendríamos que ponerlo en valor la planificación porque aparentemente va a jugar en Sevilla y yo ya no digo nada, ¿no? Porque no veo jugar a menudo a Sou, pero aparentemente Sou y Sumaré son esa pareja de centrocampistas de ritmo champion que no ha tenido el Sevilla y que cuando se ha enfrentado equipos rápidos con piernas que lo hemos visto durante varios años porque el Sevilla se ha clasificado muchísimo para la champion y hemos visto que no le daba. Bueno, pues esta gente, por lo que me comentan, los dos son aptos para ese ritmo de juego y eso lo va a ganar el Sevilla, no todo ha sido un desastre. Creo, otras cosas son lamentables y como tú decías, Miguel, o sea, voy a por el inglés, me quieren meter a un calzador a ramo, estoy en ello y no logro arrancar un central de corto plazo porque a lo mejor efectivamente hay que seguir apostando en la inversión de los 30 millones, hay que decir, bueno, esto algún día se va a estabilizar, algún día Nianzú va a dar ese juvenil, va a presentar las expectativas y Marcado no se va a lesionar. Eso sospecho que ellos pensarán eso y dirán, y aquí están nuestros 30 millones de euros en centrales, pues mientras tanto, que no los tengo, no sé, porque no conozco el mercado en profundidad, seguramente debería de haber aprovechado alguna oportunidad de mercado, las que se barajaron, bueno, pues para echarte a temblar, ¿no? Ahora, necesito más información, necesito que me respondan, que le digan, oye, ¿qué ha pasado aquí? Y que digan, ¿ha pasado esto? Porque si no, me parece absurdo. En ese contexto perfectamente explicado surge el nombre de Sergio Ramos, sin duda, que por cierto, al ser un jugador libre, hoy todavía. todavía, puede, puede. Pasa que, dense prisa porque la lista para la Champions es el martes, creo que el martes o el lunes por la noche y sería una pena que no pudiera estar inscrito para la Champions. ¿Está engorilado el profesor? Creo, creo, sinceramente, creo, creo que Ramos, al que la vida le ha ido fantásticamente bien y eso lo ha merecido porque es un enorme futbolista de lo mejor que ha tenido España en su historia, yo creo que se ha debido quedar muy tocado con esto, ¿eh? Ramos, ¿por qué? Por la no llamada del Sevilla, por ejerar al Sevilla que ha estado esperando al Sevilla hasta el último segundo del último minuto, yo creo que se ha debido de quedar tocado con esto porque él tenía la espina del Sevilla, la tenía clavada y no se la va a poder sacar. Él también ha tenido buena parte de culpa de que este, no del desencuentro, sino de que no se haya producido el encuentro, ha tenido parte de culpa, ya conocemos perfectamente, lo conocíamos desde hace meses, ¿no? Pero ya ahora sí conocemos perfectamente cómo ha sido todo el proceso veraniego Sergio Ramos-Sevilla y hombre, es verdad que la personalidad que tiene Ramos no es la más fácil del mundo y también, bueno, pues su arrogancia porque dentro de sus múltiples y maravillosas virtudes tiene también muchos defectos, uno de ellos que es un señor muy arrogante, pues su arrogancia también ha dificultado este encuentro, ¿no? Eso sin duda. De todas maneras, ya digo, si hay algo que de verdad nos ha enseñado el fútbol es que la expresión pelillos a la mar en cualquier momento cobra vigencia, ¿no? Caramba, si decíamos que o decían los sus detractores que el fichaje de Ramos es inviable porque el honor de la entidad está muy por encima de cualquier resultado deportivo, anda que el honor de la entidad cuando te traes a Mariano que le faltó hacerte el pase del teléfono como hacía el Cordobés en 2018, pero el pase del teléfono, le faltó hacerle a Mariano a la Sevilla. Entonces, bueno. Pues totalmente, Lucas, lo que pasa es que los que perpetran eso no son algunos de los que defendemos los del honor. Es que yo tampoco me hubiera traído a Mariano, es que claro, no podemos cargar sobre la culpa de algunos que románticamente nos tiramos por un lado lo que hacen los demás. Bueno, lo que hacen los demás son lo que hacen los demás. Le ha tenido... Y Sergio Ramos, por Dios, vamos a ir a un aspecto que aquí tampoco se tiene en cuenta. Aparte de que no está en edad y sabemos todos la capacidad de mando que tiene, el conflicto que trae. Lo sabemos todos, pero bueno, insistimos en él. El futbolista quiere jugar en el Sevilla Fútbol Club. Yo quiero el chaleco de Luca y yo me enfado porque Luca no me lo regala. Bueno, pues se lo tendré que decir. Oye, Luca, ¿me dejas tu chaleco? ¿Me lo dejas? ¿Me lo das? ¿Me lo regalas? ¿Me gusta tu chaleco? Hombre, pero esa situación... No, eso ¿por qué no? Porque Sergio Ramos es más que quién. Esa situación se conocía perfectamente que Sergio Ramos estaba en el mercado esperando al Sevilla. Pero es verdad que si el Sevilla va, Sergio Ramos, a lo mejor no es tan fácil el acuerdo económico. No lo sé, lo desconozco, eso ya es una negociación, pero que Sergio Ramos estaba esperando al Sevilla. Todavía estamos dudando de eso. Pero que la aproximación ha sido, por eso decía, la aproximación de Sergio Ramos ha sido por la vía sinuosa de los arrogantes. Que no lo quieren, Luca. Que no lo quieren. Es muy fácil el tema de Sergio Ramos, que el Sevilla no quiere a Sergio Ramos, que el Sevilla le tiene miedo, además de las consideraciones deportivas, que viene de una temporada de 45 partidos en el Paris Saint-Germain. Ojo, ojo, que el Sevilla le tiene miedo a este fichaje. Si me permite, Luca, si me permite, Luca, es que eso está explicado ya. La cuestión es estar en la esfera de Sergio Ramos, en su falso enfado porque no se han dirigido a mí. ¿Y usted? ¿Usted qué ha hecho? ¿Llamar a un amigo? No. Usted se planta en una radio, en otra, en otra, en otra, y dice, soy Sergio Ramos, me fui de una manera que quiero recuperar ese cariño del sevillista, soy uno de los vuestros, aunque no lo creáis. ¿Eso lo ha hecho Sergio Ramos? No, ¿no? Nada es responsabilidad de Sergio Ramos. Ahí es donde viene la romancia, yo decía. Sergio Ramos no es, no, lo que pasa es que soy Sergio Ramos y el chaleco me lo regalas. La situación estaba clarísima, si usted quiera Sergio Ramos vaya por él y fírmelo, no hay negocio con él, ¿no? Pero es que un momento. Pero el problema es que no lo quiere, repito, que el Sevilla no quiere a Ramos, ya está, si es que no hay más historia, el Sevilla no quiere a Ramos. Ni él ha hecho... No hace falta unas entrevistas y que aparezcan por aquí. Ni él ha hecho lo mismo. Ni Ramos quiere a Ramos. No, ni Ramos quiere a el Sevilla, a no ser que vayan en manifestación hasta su finca y lo traigan bajo palio. Seguramente, seguramente habrá que dorarle un poquito. seguramente no, seguro. Habrá que dorarle un poquito y decirle, oye, pero hombre, a ver, también Sergio Ramos escuchando desde su casa que si un avión, regalamos un avión, ahí también esas cosas no las encajan demasiado bien. Eso es lo que estaba diciendo, que entre uno y otro, y ahí incido yo en uno de los grandes efectos de Sergio Ramos, que es su arrogancia, entre uno y otro se ha quedado el Sevilla sin central y Sergio Ramos sin equipo. Totalmente. Y me parece, me parece, que siendo algo tan evidente que se necesitan como el comer, todavía sería tiempo de que abandonasen su postura encastillada una y otra parte y arreglasen este desaguisado. Pero no va a pasar. Ha habido más nombres propios, por ejemplo, a mí las rescisiones de contrato, eso es una pasta, podemos decir, bueno, menos mal, menos mal, sí, pero no deja de ser un fracaso, es decir, son futbolistas. Sí, pero no de la acción, de rescindirlo, es de la contratación, rescindirlo es lo mejor del mundo. Bueno, ya, pero te gastas una pasta brutal en jugadores que no te valen nada y llega la hora de pagarle, pero de pagarle bien, Claro, ¿y cuál es la otra acción? No, la acción es que te has equivocado y ahora eso te cuesta dinero. Por ejemplo, la rescisión de Idrisi es un poco extraña, el Sevilla no ha podido colocar a Idrisi, que viene de un muy buen rendimiento en Holanda, no lo ha podido colocar, le quedan dos años a Idrisi, con una cesión y va y le da la pasta, me sorprende. Y lo del Tecatito, el anuncio del Tecatito, yo creo que Rayados no ha pagado nada. Es inquietante el anuncio. Yo creo que Rayados no ha pagado nada, porque se habla claramente de acuerdo con el futbolista de vinculación y para México, ¿eh? A ver, nos tenemos que enterar, efectivamente. La primera información que manejamos es que la cantidad que va a cobrar en Rayados es espectacular, es espectacular y que dentro de la operación Rayados cuenta como traspaso para el Sevilla tres millones de dólares. ¿A dónde han ido esos tres millones de dólares? Pues no lo sé, si a mejorar las condiciones del propio Tecatito para que de verdad se vaya, porque la cantidad que libera es brutal. Era el segundo futbolista mejor pagado del Sevilla. Si eso fuera así, no es la mejor operación del mundo, pero tampoco es la peor. Tiene una necesidad que es quitarte de en medio dos años de contrato de altísimo nivel, de los que te cuestan casi 20 millones de euros, y resuelves una situación de 20 millones de euros. Por tanto, hay que hacerla. Lo del Papu no tenía salida, lo del Papu era pagarle, eso estaba clarísimo en el Sevilla. Por supuesto, es horrible. Eso estaba clarísimo, no había manera de quitar de en medio al Papu y ahí había que pagarle, pero hay rescisiones de contrato que cuando menos sí... Pero ahí yo sí tengo que dar una opinión. Aquí no había llegado la mitad de junio cuando desde aquí reclamamos el Sevilla debe vender para rescindir, debe vender para rescindir. Claro, si tú esperas hasta el último día para rescindir, pues te cuesta, te cuesta más dinero. El caso de Idrissi es paradigmático. ¿O no, Lucas? Sí, hombre, sí. Porque los jugadores te están esperando, están oliendo tu desesperación. El Sevilla ayer, si no llega a rescindir, no trae a nadie, a cero, futbolistas, te están esperando. Ahora, volvemos a lo mismo, si en el teatrillo este ridículo de los directores deportivos, llega el primer día Víctor Horta y dice que todos estos futbolistas son excelentes jugadores, que son patrimonio del Sevilla, y que el entrenador los quiere ver, pues pasan las semanas, las semanas, las semanas y los tíos te están esperando. No, es que el Sevilla piensa que para darle el dinero ya habrá tiempo. Ya habrá tiempo. Es que igual al Papua a lo largo del verano es difícil, pero le surge la oferta árabe, ¿no? Pues entonces el Sevilla eso que se ahorra. Venga, nombres propios que me voy a la planificación del Betis, que por supuesto la tenemos que analizar. ¿Mimbres para qué con esta planificación del Sevilla? Ni idea, ni idea, porque no sabemos realmente el rendimiento de Sou, de Luque Bakio, de Sumaré, del que nos hablan maravillas. Desde luego el equipo ahora mismo está con un 0 de 9 y eso es incontestable. Así que, ¿Mimbres para qué? Pues a ver si poco a poco se va enderezando esto. Ah, y no me olvido de un nombre propio. ¿Otra vez han estado a punto de tropezar en la misma piedra? Sí, otra vez. ¿Otra vez han estado a punto de vender a Lucas Ocampos? ¿Otra vez van a vender a Ocampos? Menos mal, ¿eh? Menos mal. Menos mal que el chaval por razones familiares dijo, me quedo en el Sevilla, pero el Sevilla estaba loco, loco por vender a Ocampos con todo lo que se habló la pasada temporada y con lo malísimamente mal que se hizo aquello pues a punto ha estado el Sevilla de vender y por una pringadita a Lucas Ocampos. Menos mal que se ha quedado aquí el futbolista argentino básico, básico para los esquemas de Mendilibar. Y que me voy al Betis. Yo creo que ha hecho una planificación más que razonable. Lucas, ¿es tu opinión? Mi opinión es que el último día de la planificación del Betis ha sido en lo deportivo excelente, excelente. Luego se, esto tiene unas otras implicaciones que vamos a hablar de ya a lo largo del año muchísimo, ¿no? Porque se le vuelve a dar una patada para la deuda que mientras tanto se va engrosando, se va engrosando además la deuda con los consejeros, con el presidente y el consejero delegado, los que obedece de nuevo al plan este diabólico de quedarse con el santo y con la peana, en fin. Todo esto hablaremos, pero desde el punto de vista deportivo, un plantel que estaba no dando las mejores señales porque se iban a ir futbolistas principales y no se sabía que se iba a poder fichar, pues no se fue ningún futbolista principal y vino este ADDE que en apariencia es un fichaje. Desde luego, según estaba el mercado, a un precio muy, 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 muy asequible. Casi, casi, es mucho hablar, pero casi, casi una ganga, siete millones y medio por la mitad del pase de ADDE, 21 años, 22 años creo que tiene, futbolista prometedor, eso se puede pagar perfectamente, cosas mucho peor hemos visto, ¿no? Así que, y luego, oye, a ver cómo le queda el equipo a Pellegrini, porque el equipo tenía dudas, esa renovación en profundidad de Pellegrini al final no se ha dado, al final no se ha dado, la delantera sigue igual, los jugones del Betis excepto Isco son los mismos, ha habido un cambio de canales por Isco, pero al final pues el equipo Guido, Carvallo, los regresos de Pellegrini y Varta son casi como dos cedidos que te vuelven, bueno, oye, a Jose ya estaba, por lo tanto aquí se han incorporado a dos futbolistas. Pero sí ha movido muchos puestos José de Lucas, y se ha quitado de medio a jugadores que claramente no contaban. Más roca Isco, más roca Isco, y luego, se ha quitado a jugadores que no contaban pues con la fórmula del Papu Gómez, pagándole, lo que pasa es que cobraban menos, Loren Montoya, es obvio que pagarle la pasta también, lo que pasa es que no ha sido el último día, pero digamos punto de vista deportivo, que es, creo, lo que más interesa a nuestros usuarios, la última, la última jornada del mercado fue muy buena para el Betis. A Jose, Mar, Roca, Bellerín, Bartra, Chadirriad, Isco, Altimira, Abde, y no me olvido tampoco de Collado, Collado vino y se fue, pero ha sido fichaje del Betis. ¿Y con esto para qué da, Paco? Bueno, estamos viendo para lo que ha empezado a dar, que es que el equipo sigue siendo competitivo, que Manuel Pellegrini le saca rendimiento y que va a los campos de fútbol con opciones de ganar los partidos, ¿no? Que ya no es poco. Eso lo sospechamos por la solidez del entrenador. Nada más que hablando de tres fichajes como son Ayose, que ya lo he consolidado, Marroca y Abde, pues me parece que son tres inversiones bastante bien hechas y bien tiradas por el Real Betis. Todavía no podemos juzgar qué significa eso. También estamos en condiciones de decir que quedarte con Guido Rodríguez y con William Carvallo para el Betis, que ya lo hemos testado aquí, es una buena combinación. Eso va a estar bien. Ahora, ¿qué te genere un problema ahora en cuanto a la renovación? Pues ya veremos. Le aseguro que lo vamos a contar mucho el deporte y vamos a estar en los altos. Eso es perfecto. Otra cosa perfecta, que su gente está contenta. Eso no es poco. El próximo día que vayan al Campo del Betis van a ir unos señores y señoras absolutamente felices, van a aplaudir lo que se le ha hecho, aunque le hayan hecho pirula, que se le han hecho, pero van contentos. Van, fenomenal. No es poca cosa. Y además lo contrasto con el Sevilla, ganas de la autodestrucción y ganas de tener una vida placentera, ¿no? Cuando los elementos objetivos con los que manejamos, pues son los que son. Sin embargo, unas personas están felices y otras no. Luego en el análisis es obligatorio meter una cuestión, ¿no? Y esto es obligatorio, a Miguel Ángel, o que sea Farragosa. Oye, la ampliación de capital ¿para qué narices era? ¿Por qué era en agosto? ¿Por qué servía para qué? ¿Por qué no ha sido en septiembre del 15? ¿Por qué era para qué? Porque yo, eso lo he escuchado yo, ¿no? ¿Tú lo has escuchado? Sí, sí, sí. ¿Por qué era para? ¿Cómo que era, Miguel? Bueno, era que... Para utilizarlo como palanca. Ese argumento estaba ahí un poco deslizado. No, no. Para que le llegara... Deslizado nada. Para que le llegara al aficionado. Deslizado no, estaba explicitado. Explicitado. Explicitado, ¿no? Para continuar con la ambición deportiva a modo de palanca que nos permita no bajar el nivel deportivo. Prácticamente reproduzco palabra por palabra, bueno, tengo que decirlo, perdónen la petulancia, mejor que Ramón Alarcón, con un lenguaje bastante más aceptado. Igual eso no vale para ese mercado, Paco, pero sí vale para próximos mercados, ¿no? Y porque entonces el 29 de agosto, porque no lo presenta con más calma, diciendo, en un momento con tus cuentas auditadas, porque con agostidad y alevosía, ¿no? Si es que aquí es donde está la cuestión. Es si no lo hago con tranquilidad, porque me va a servir para mañana, porque lo hago hoy. A prisa y corriendo. Porque, amigo, porque me quiero quedar con el chiringo. Eso, López, Catalan y Aro, nos van a meter a los que decimos eso 25-0. Van a salir más reforzados todavía. A mí la loca ha puesto el dinero. Pero la verdad es la verdad. Esa es la verdad. Está dentro de esta ecuación, por supuesto. Y creo que alguna gente sensata hablaremos de ello. Aro y López, Catalán, han avalado el fichaje de Abde. Sí, sí. Se han retratado, ¿eh? Que es loperiano, ¿no? Criticarlo también ahora. Ah, eso es bueno, ¿no? Por supuesto. O sea, las personas que decían no necesitamos a ningún salvador, que nadie tenga que venir diciendo ¡Oh, es mi bolsillo! Nosotros somos unos gestores modernos. La regresión. Bueno, no. O sea, en Prodiel hace eso. No lo sé, no me importa. Ah, amigo. Bueno, no. Bueno, no. Buenísimo. Ah, vale, vale. Buenísimo. Un presidente diga que está un buen futbolista para el Betis. Eso es buenísimo. La regresión. Buenísimo. Y además, no se preocupen que la VAL creo yo que próximamente será retirada. No se equivoquen y no se preocupen por la economía de Ángel Aro y López. El club que me permite recordar además es quién le ha quién le ha prestado si alguien lo ha hecho. Qué sospecho que sí. Bueno, no entremos en el interior. Pero, ¿cómo que no entremos? No, entremos, entremos. No, que eso de verdad no interesa. La gente está contenta porque aquí está Abdi gracias al presidente del Real Betis Balompié. Pero es una magnífica eso es tabernario esos pedestres eso es pobre eso no nos pega Miguel Ángel la gente está contenta porque está aquí además la gente que es la gente por favor el aficionado del Betis el aficionado del Betis pero ¿por qué vamos a entrar en quién le presta el dinero? Porque tú los conoces a todos yo que sé quién le presta el dinero a Ángel Aro pero yo que sé yo lo que sé que aquí hay muy buen futbolito pues yo si me dejas terminar me lo voy a preguntar me lo voy a preguntar y voy a decir abiertamente que seguramente quien le preste dinero a Ángel Aro y a López Catalán para avalar esta operación sea el que financie la compra de acciones y el que en muy poco tiempo sea el próximo dueño del Betis efectivo pues doble enhorabuena a Ángel Aro y a las canalizaciones de Ángel Aro doble enhorabuena por traer aquí a un magnífico futbolista como Abde que yo creo que entra de lleno en el perfil que pide Pellegrini velocidad para el ataque os digo una cosa tiene el Betis un equipo muy de campo contrario con Ayose por una banda por Abde por la otra Isco jugando Carvallo cuando se recupere Luis Enrique no me olvido de él espera porque te voy a decir una cosa hoy por hoy por lo que yo he visto de los dos Luis Enrique es mejor que Abde bueno es que es muy buen futbolista Luis Enrique tiene muchísimas cualidades es que el nuevo es el nuevo pero el otro es mejor os digo que la foto del equipo en el plano ofensivo es muy bonita un equipo con muchísimas cualidades falla en el 9 bueno es que Borja Iglesias ahora mismo no está es de suponer que volverá a un nivel bueno pero ahí sí ahí sí está cortito en el 9 pero luego la cantidad de jugadores de talento que pone el Betis en el campo es a tener muy en cuenta a tener muy en cuenta lo que pasa es que parte de una opción que es que tampoco era mala o sea vamos a recordar el Betis ha ganado cosas ha ganado copa y ha ganado con un equipo que en su pleno rendimiento no voy a decir yo porque todavía no estoy en condiciones de compararlo que es mejor que cuando estaban canales fequir y aportando la calidad a Joaquín en su máxima expresión de los tres y veintitantos jolos de Juan exactamente entonces como todavía no sé eso no puedo decir ostras es que viene bueno futbolista pero para sustituir a puñeteras leyendas o sea vamos a vamos a poner en contexto para evaluar si es mejor o peor yo lo que digo que se ha hecho bien se ha hecho bien en una oye tengo que utilizar la palabra no la voy a utilizar porque es demasiado se han incorporado iba a decir planificación se han incorporado futbolistas más o menos en tiempo porque a última hora también hay que hacer cosas si no no se dan lo han hecho en tiempo y forma y creo que han por supuesto provocado la felicidad de su público y un panorama deportivo ilusionante pero Miguel Ángel de verdad coincido con profesor Lucas nosotros no podemos estar en la simpleza de decir pase lo que pase no pase lo que pase ni tampoco una interioridad de ridículas porque son ridículas porque si entramos en quien le presta el dinero yo que sé cuando sepamos algo lo escribimos o lo decimos aquí pues eso hacemos ni más ni menos o no te parece relevante es que creo realmente que eso eso es un poco ponernos de espalda a lo que está pasando Paco porque es que le da absolutamente igual absolutamente igual esas interioridades económicas y el fútbol los mecanismos del fútbol como ustedes bien sabéis lo tenéis que conocer lo conocéis de hecho me consta pero entrar en estas cosas del aval que entra con un porcentaje de verdad no creo que sea interesante igual el equivocado soy yo todo esto que se dice del Betis queda embellecido por el barniz de prestigio que le da Pellegrini porque es verdad que una plantilla que ha perdido los goles de Juanmi que ya los ha perdido el año pasado sus dos delanteros no termina de ser fiable se ha ido Joaquín Fekir está lesionado y ha perdido a Canales o ha traspasado a Canales si no estuviera el gran paraguas de Pellegrini generaría muchas más dudas de las que genera es decir que vuelve a estar en las manos de Pellegrini que son buenas manos el reconstruir algo en el Betis y mayoritariamente perdón de su gusto es decir él ha insistido mucho en la permanencia de Guido Rodríguez si tiene que ser un año un año si pueden renovarlo mejor pero ahí lo tiene como efectivo eso en una petición de Pellegrini lo ha conseguido ha pedido a Jose ha pedido renovar a Guardado ha pedido renovar a Guardado y a Bravo ha pedido a Isco se la han traído Abde es de su predilección totalmente por tanto quizás le ha faltado quizás le ha faltado que ha sido imposible un centro campista creativo claro un tipo un tipo a ver pongo el ejemplo top el ejemplo top lo Celso lo tenemos todo en la mente ha faltado eso ha faltado eso para él Fornals más que los Celso o un Fornals bueno para él para él ya era imposible porque la economía del Betis iba a reventar no descartes la venta de Luis Felipe Luis Felipe no significa que vaya a seguir en el Betis pero te digo una cosa que se complica te digo una cosa que se complica ahí estaba Gelson ah claro es que para que Mendes claro para que la operación sea redonda bueno Mendes capaz de por lo que sea de repartirse con un jeque lo que sea y también venderlo sin Gelson pero la operación estaba muy muy engrasada porque había que comprar un futbolista del Mónaco entonces eso ya no lo puedes hacer porque no lo puedes inscribir oye y lo de Guido y lo de Guido a que os huele a renovación o aquí me quedo y termino no 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 duro durito se va a intentar la renovación y veremos a ver si se consigue igual te digo a mí lo de Guido lo que yo no voy a decir lo que me huele lo que tengo claro es que deportivamente es bueno para esta temporada una renovación de Guido yo ni siquiera me parece que sea la mejor de las noticias ya para el Betis a lo mejor la apuesta es oye pues mira que rinda esta temporada a ver cómo nos va y si se va gratis que se vaya gratis porque ahora renovarle a Guido como se renovó más años a Fekir como se renovó más años a Borja como se renovó más años a Carvallo con menos posibilidad de venderlo claro ya empieza aquello a oler a hipoteca hemos empezado hablando del día de las sonrisas en el Sevilla el día que dice ya tenemos a Papu Gómez hasta 2024 para lo mejor ya tenemos a Guido hasta 2028 claro pues a lo mejor eso no es tan bueno para seducir al campeón del mundo que por cierto está bastante seducido y que ha sido fundamental tengo que decirle un poco de salsa rosa el embarazo de su mujer su mujer y él han decidido que no es momento vital para cambios que tienen una etapa por delante muy bonita y que aquí están bien por tanto vamos a llevar nuestra vida ordenada que me parece fenomenal pero es verdad que para seducirlo cuando tengas que ofrecer la renovación le vas a tener que ofrecer lo siguiente o más años que los demás o el dinero que pide que es sideral ¿puede el Betis afrontar esa renovación? pues posiblemente no por tanto empecinarse o lo vendo o renuevo pues a lo mejor te tiene que comer las palabras ahí sí que Pellegrini ha incidido seguro ha dicho vamos a aprovecharlo este año seguro y no te prohíbo que te reúnas con él para renovarlo seguro seguro y además yo estoy convencido que Pellegrini no entra en los 3,4 2,8 Pellegrini lo que quiere es un buen futbolista y luego si se termina su contrato y se va pues mire usted gracias por todo porque le ha dado un rendimiento extraordinario pero no me vuelva a decir eso de que no entra en los 3,2 es que al final esos 3,2 tienen mucha importancia es que lo estamos viendo pues que lo negocia Pellegrini que es lo que quiere un campeón del mundo en el medio centro punto y eso es lo que tiene que hacer la élite pedir a un campeón del mundo en el medio centro luego ya que se pelee a Angel Aro con el futbolista por supuesto que eso de punto pero que significa punto punto no repito coma como mucho como mucho coma no señor repito que Pellegrini pide a un campeón del mundo que ya lo tiene para el medio centro y se ha acabado que no entran más historias sobre todo porque la venta de Guido no te va a dejar mucho margen para un sustituto de nivel por las particularidades que tenemos esa contratación porcentaje del América la ley del 1-4 o sea era una venta un poco ya torcida así que Pellegrini estoy convencido que está contentísimo de la permanencia de Guido y ahora la patada para el club por supuesto pelense renueven a Guido o no lo renueven abran la negociación por supuesto así tiene que funcionar un entrenador de élite pidiendo jugadores y si el club revienta que reviente pero que reviente de felicidad en el caso de Madre mía Madre mía Madre mía Claro, claro, claro que reviente de felicidad Falta que se doble con el seis doble haga así ¡Pum! Y lo pongo aquí que reviente de felicidad claro, el Betis que es lo que quiere buenos jugadores lo demás película oye y una pregunta ¿cómo es posible que el Betis haya escrito a todos los jugadores que esté presentando un campo precioso nuevo que esté construyendo una nueva ciudad deportiva en esta situación económica tan complicada eso no le interesa a nadie tenéis un diagnóstico exacto para esto no, eso no le interesa a nadie quiero cerrar el podcast de esta manera no le interesa a nadie no le interesa a nadie no le interesa a nadie pues me parece extraordinario lleváis toda la razón enhorabuena don Ángel porque la bonificación ha sido de mucho nivel